Hola la clase de Español 4. Mi nombre es Margarita. Bienvenido a mi proyecto sobre las Islas Filipinas. En 1521, un explorador europeo descubrió las Islas Filipinas alegando que era territorio español. Esto fue conocido como el periodo colonial español. En 1898, España perdió la guerra hispanoamericana y dando el control a los Estados Unidos sobre el Tratado de Bahía. El Tratado de Manila se firmó en 1946 dando las Islas Filipinas su independencia. El gobierno en las Islas Filipinas son muy similar al gobierno de los Estados Unidos. Filipinas casi copió la constitución de los Estados Unidos y así como las mismas tres ramas del gobierno. Sin embargo, Filipinas está llena de corrupción como el nepotismo político. La gente gana el favor basado en la afiliación de la familia y amigos, no en el propio mérito. El actual presidente es Rodrigo Duterte. No es una buena persona. Filipinas es 300,000 kilómetros cuadrados y se encuentran en Asia. Hay un clima tropical y es una colección de islas que consisten principalmente de montañas. El sol en la bandera representa las provincias que se rebelaron contra el gobierno colonial español. Y las estrellas representan los principales grupos de islas. El arroz está en casi todas las comidas. Filipinos son muy religiosos y el respeto es muy importante en la cultura. Las más jóvenes prefieren la ropa occidentalizada, mientras que los mayores prefieren la ropa tradicional. Las elecciones son corruptas y necesitan ser actualizadas. Un ejemplo es las campañas con personas con regalos extravagantes. La votación se basa en la popularidad y las conexiones en lugar de las calificaciones. Las islas filipinas necesitan elecciones automáticas más eficientes. Las campañas deberían estar mejor reguladas. Las calificaciones deben publicarse y las personas solo deben hacer campañas a través de debates nacionales. La campaña local debe consistir de material de campaña, no obsequies distribuidas. La multa para los compradores o vendedores de votos debería ser más estricta para evitar la corrupción.